Así que bueno, nos parece que son temas que permanentemente tenemos que luchar para visualizarlo, que tenemos que luchar para crear conciencia. Fíjese usted, el preservativo es el único método de barrera, de probada efectividad para todo lo que es la enfermedad de transmisión sexual. Fíjese que cuando los tratamientos para HIV-Sida fueron mejorando y fueron prolongando la vida, en muchos casos negativizando la carga viral, etcétera, etcétera, se comenzó a usar menos el preservativo. Digo, el HIV-Sida había generado un miedo en la comunidad y uno... También nos llevamos... Hacía que se use el preservativo de una manera más masiva. Cuando mejoró la farmacología y la tecnología para el tratamiento de HIV-Sida, se disminuyó el uso de los preservativos. Ya aumentaron las enfermedades de transmisión sexual nuevamente. Entonces, me parece que es un tema que hay que machacarlo, que hay que trabajarlo, que hay que instalarlo. La provincia de Argentina. Siempre le decía colaborando, sabemos que todo este tipo de actividades... Que los chicos que van a nuestras escuelas hay que trabajarlo muy intensamente, porque evidentemente es una herramienta extraordinariamente efectiva. ¿Le parece que este tipo de actividades que se llevan a cabo en la senda pública finalmente tienen un impacto en las personas? ¿Piensan que al final toman conciencia? Bueno, es muy buena su pregunta. Usted sabe que yo... Yo creo que nosotros pasamos por dos instancias. Una instancia es esto, de poder verlo. Digo, esto que antes a cualquiera... Digo, antes, estoy hablando hace 20, 30 años atrás, 40 años, ir a una farmacia y comprar un preservativo en una situación de vergüenza, una situación violenta para el que lo hacía, hoy ya está absolutamente naturalizado. Estas cosas yo creo que permiten este avance en la comunidad, en la sociedad, el cómo lo miramos al hecho, al preservativo, a la herramienta, lo que fuese. Creo que para eso sí es efectivo. Creo que para otros temas es mucho más efectivo trabajar en otros ámbitos. para estimular el uso, para hablar con los adolescentes, para explicarles esto, de que cuando se... También a los secretarios y directores de direcciones del gobierno. La verdad que para mí es un placer volver a anunciar la segunda edición de la Ultracondur, que como decía Marcelo, la primera edición fue todo un éxito. Y esperamos repetir eso este año. Para eso hemos duplicado los esfuerzos económicos y personales, incorporando a más gente, porque este es un trabajo muy duro. Ustedes entiendan que si hacer una carrera de una etapa, de un día, es difícil, tiene sus gastos, duplicar ese esfuerzo humano y económico en dos días, lo es mucho más. Y en este sentido, hoy tenemos la suerte, la inscripción ya se ha cerrado y tenemos la suerte de tener 230 competidores confirmados de distintas partes del país, lugares muy distantes como Chaco, Misiones, Santa Fe, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, el interior de Catamarca y la misma ciudad de Catamarca, obviamente. Tenemos acá presente a Diego Fontán, que es el ganador de la primera edición de la ultracóndur. Y este año contamos con otras presencias también importantes, referentes importantes en el país. Queremos que Catamarca sea una plaza que se instale en el país, referente en lo que hace al ciclismo de montaña. Creemos que están dadas todas las condiciones porque siempre decimos que tenemos los mejores lugares y en este caso las localidades de Nambato que se ofrecen para este circuito, para armar este circuito, presentan paisajes muy imponentes que son destacados por la mayor parte de los corredores, especialmente de otras provincias. Y eso atrae muchísimo. Así que nosotros queremos seguir apostando por este turismo, turismo rural que también está de alguna manera relacionado el deporte, porque de eso queremos que venga mucha gente, porque acá vienen corredores y esos corredores vienen con sus acompañantes, con su personal técnico y muchos de ellos familiares, aprovechando siempre fines de semana largo para conocer, para instalarse. Hoy las plazas hoteleras en estas localidades, en lo que hacen Nambato, Bolsón, Los Tala, Los Varela, las juntas de rodeo están completas. Hoy casi no hay lugar disponible para esto.